Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un vídeo muy especial Ya que estamos en los juegos del cámara Con Mike y con muchos youtubers Estás topetado de gente, eh ¿Conseguiremos sobrevivir? Va a ser difícil sobrevivir Está aquí Ela, que no sé quién es ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Me engañas? Tampoco sé quién es, no sé quién es ¿Quién será? No los conozco Mike, aquí no hay conocidos Aquí somos todos enemigos ¿Cómo que? Yo no, eh Tú no, pero los demás no conocemos a nadie Empieza, 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 empieza Mike, vamos Luz roja, luz verde Luz roja, luz verde Cuando el suelo está en rojo Entiendo que es que hay que quedarse quieto, ¿no? En rojo es que malo ¡Corre! ¡Corre! ¿Y hasta cuánto se puede correr? Que no sé Cuando se pone rojo, yo qué sé Pero es al azar, ¿no? O sea, si pone rojo yo, si me estoy moviendo, muero ¿Sabes qué hay para decir? Es al azar, más o menos tiene un tiempo ¡No! Vale, vale, creo que muero No fastidies Yo estoy vivo, yo estoy vivo Sigo vivo, sigo vivo ¡Corre, corre, corre, Mike! Sobre todo no saltes, que si te pillan el aire puede que mueras, ¿eh? Sí, sí, por eso estoy dejando de saltar Pego tres saltos ¡Ostras, se han muerto, se han muerto, se han muerto! Madre mía, están pillando, están pillando, están pillando bien gordos Vale, vale, pero da tiempo, eh, da tiempo Da tiempo de sobra, de sobra Bueno, hostito, ¿dónde estás, Troy? No te veo Estoy como detrás de Replay Sí, por la derecha ¿Pero quién es ese? ¡Hola! ¡Hola, lo he conseguido! ¿Cómo has apurado, no? ¿Cómo has apurado? He apurado, he apurado Yo me voy a hacer de rogar Me llego de rogar Me llego de rogar Necesito, necesito que solo estamos nosotros de ti, ¿eh? No, no me da juego más, no ¡Trotas! Porque hay uno que no llega, ¿eh? Que ese no llega ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡Elixi! Ha pillado, ha pillado Han muerto como cuatro, ¿no? Creo que eran 80, éramos 80, me suena a mí Y quedamos 73, pero no estoy seguro ¿Ahora qué prueba es? Ahora, es la prueba de la galleta, ¿no? ¡La de la galleta! ¡Eso sí es que es difícil! Hay que elegir, hay que elegir la galleta ¡Curre, corre, corre! ¡Al círculo, ¿no? ¡Me ha tocado el círculo! ¡No, se me ha elegido solo! ¡Me ha tocado la estrella, Mike! ¡Voy a pillar! ¡Ah, que he empezado ya! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya ha empezado! Con Clip quedo lanzas bolas de nieve ¿La estrella? Sí, me ha tocado la estrella Siempre voy a morir ¡No! Me está quitando vida, Mike ¿Cómo, cómo? A ver, si yo fallo, ¿qué pasa? ¡No! ¡Esto, has quitado un montón de vida! Me está quitando vida A ver, que no es tan difícil Venga, Trolli, no tú puedes Me voy a morir, ¿eh? Me queda media vida ¿Cuánto tiempo queda? A ver, queda un minuto Entonces voy a hacerlo tranquilamente Hay que hacerlo despacio Y sin ninguna prisa Vale, vale, vale Es que empezó a perder mucha vida Venía arriba Cuidado porque la estrella se tarda, ¿eh? O sea, tampoco tomes mucha calma ¿Y cuál has elegido? Me ha tocado el círculo ¡Qué suerte! Fácil Bueno, así uno de los dos llega Me queda un corazón Me queda un corazón ¡Lo este! ¡Lo este! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de Juego del Calabar! Hola, desconocido No te conozco Estoy haciendo el testamento, ¿vale, Trolli? ¿En serio? ¿Vas a pillar? Sí Me he quedado un corazón No, Mike, no Mike Mike, no A ver, estoy súper concentrado Estoy súper concentrado ahora mismo Mike, no, por favor 40 segundos, 40 segundos Es que estoy encima en la parte alta Tranquilo, Mike, tranquilo Tienes tiempo Yo te voy diciendo el tiempo, ¿vale? Vale, vale ¡No! ¿Qué? Es que me ha buscado un team muy malo Pero ¿por qué? Pues te mueres ya Es que... Es que... ¡Qué asco! ¡Qué paquete! Te despeceo, no pasa nada Despeceame ¡Ay, no! ¡Me duele! Encima que tenía el círculo Que es lo más fácil del mundo A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, te vigilo desde el cielo Te doy las mejores estrategias Dame vista aérea Y proporcioname vista aérea para el vídeo ¿Cuál es la siguiente prueba, Mike? Posiblemente sea a la noche Y sea un peón ¡PVP! 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 No, 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 no No, 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 no ¡Mira, mira, mira! ¡Que han compado a ser armado! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡Desconocido! ¡Pero no pegues a Timba! Que va a ir a por ti No, no, Timba Como le toques Van a ir todos los compas a por ti ¡Ve a ir a todos los compas a todos los compas a todos los compas a Timba! ¡Me he buscado a otro amigo! ¡Me he buscado a otro amigo! ¡Pero qué cobardes son! ¡No! ¡Toma! ¡P'a tu casa! ¡No sé si se matan! ¡Juantra! 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 ¡Yo estoy escondido! ¡Vete a matar a alguien! ¡Vete a matar a alguien! ¡Juantra! 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 ¡No! ¡No! ¡Mai, por tu culpa me he caído! ¡Que no te preocupes! ¡Que me protegía Timba! ¡Ahora no! ¡Que no, que no! Mira, si alguien va a por ti, van a ir todo loco para protegerse ¡Juantra! ¡Toma, fringao! ¡Dale, dale, 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 duro! ¡Este palo no hace nada! ¡Ah, pues con más razón! ¡Dales, dale, dale! ¡Que no sé dónde están! ¡Que no los veo! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tienes a uno! ¡No! ¡No! ¡Temba, sálvame! ¡Temba, sálvame! ¡No está Temba! ¡No está! ¡No está! ¡Ahí está aquí! ¡Ya viniste! Tengo miedo Quedan cinco segundos ¡Ah, es Mayo! ¡Es Mayo ahí! ¡Ah, Mayo, te ayudo! ¡Te ayudo, Mayo! ¡Te ayudo! ¡Qué ratones! Cuando está a punto de acabar el tiempo empiezan a pegar Como, venga, ahora que no me puedo morir ¿Ha muerto alguien? No Están todos en sus camas Todo cobarde ¿Cuál es la próxima prueba? Pues parece que es la del cristal ¡Los cristales! Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a querer nadie saltar el primero, ¿no? Sí, a ver Si quieres ganar, tienes que campear Eso sí es simple O sea, simplemente Hay que campear Sí, porque al final Vale Se ha muerto alguien ya La gente no se va a mover Hasta que tienen 30 segundos ¡Rius se la ha jugado y ha muerto! ¡No! Salvo que sea Rius Rius Ve con paciencia Y sobre todo ten en cuenta Que no te vas a ver Y te va a costar saltar Es que el problema Que no se ve nada F5, F5 todo el rato Estoy en F5 Pero no veo nada Voy a morir Tú espérate, tú espérate A ver Esto se tarda en hacer como Uno, dos, tres Unos seis segundos Espera O sea, no hay tiempo La gente En cuanto queden 30 segundos Van a empezar a saltar Tengo mucho miedo Creo que voy a pillar en un salto ¡Se ha atrevido uno! Vale, vale Es derecha, derecha ¿Qué pasa a morir? ¿Qué tal voy a decir que se muere solo? Es que yo también me voy a morir solo Me la juego, ¿eh? Voy a saltar ya Vale ¿Te vas a sentir? Pro parkour, pro parkour Al siguiente ya sí que no puedo saltar Es que ya te digo No veo nada 30 segundos Tienes que avanzar Tienes que avanzar Vamos, vamos, vamos Confiamos en ti ¿Me la juego? Ahí Vale, lo tengo A la izquierda está con nada ¡No! ¡Trolino! Es que no se ve nada Hay demasiada gente ¡Se lo han pasado! ¡Qué asco de cuerpo! ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Ya sabes, no conozco a nadie Hoy es noche de Free Fire Venga, vete Vete, vete a jugar Free Fire Que yo vienes Y me dio todo el llevante ¡Vamos! ¡Vamos, Mike! Venga, aquí tranquilidad, ¿eh? Recuerda Aquí vas por la derecha Vas por la derecha Que a ver si nos van a empujar Aquí no hay prisa ¡Vamos! ¡Hola, Mayo! ¡Mayo! Si salto muero ¡Mayo, papu! Me molaría que se pudiese empujar Sería superiores ¡Cuidado! ¡Cuidado, troniquetes! ¡Me la he jugado! ¡Estás loquísimo! ¡Hola! ¡Ostras! Pero aquí hay gente que se muere ¡Mira, Zeny! ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Me he jugado un poco, eh! Tiene que le odio ¡A Zeny! Mike te odia ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha muerto alguien! ¡Hola, hola! ¡Que muere la gente! ¡Uy! ¡No escapen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy a Zeny! ¡Uy a Zeny se la ha jugado! Veinte segundos, ¿eh? El que no llegue en esta Yo creo que sí que fuera Aquí tranquilidad ¡He llegado! ¡He llegado! ¡No sé si voy a llegar! ¡No sé si voy a llegar, troniquetes! ¡10 segundos! ¡10 segundos! Pero si quedan 10 segundos todavía Mira, mira ese El pobre constructor no va a llegar ¡Casimocho, no! ¡Casimocho! ¡Casimocho! ¡No! ¡Casimocho! Hacía tan bien las animaciones Mucho, mucho, casi Y poco mocho Se hizo un mocho A ver, a ver ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo? Que no sé A mí me tocó el que estaba mirando De casualidad Es el que te toca, yo creo ¡Otra vez la estrella! ¡Uy! ¡Triángulo, triángulo, triángulo! ¡La estrella, Mike! Bueno, lo bueno es que ya sé hacerla Tengo experiencia Nah, esta la hago easy, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Croli no, eh! Quiero la mitad, Mike Esta la tengo Yo esta no muero Vale, yo también creo que lo tengo Porque me queda un minuto Y me quedan dos bloques ¡Y el último bloque! ¡Logan, chale! ¿Cómo vas tan rápido? Tú has un poco suicidado, ¿no? Sí, es que voy confiado Voy confiado Me queda uno ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Por fin! ¡El todo BP! ¡Hora de mimir! ¡Hora de mimir! ¡Hora de Miquelino! ¡Hora de Miquelino con muertes! ¡Ven aquí! ¡Hora de mimir, Miquelino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí arriba ¿Se apagan mucho las luces o qué? Del todo Se apagan del todo Yo digo de ir en ti A matar, a matar Vamos a buscar a gente que esté suelta Y la reventamos ¿Vale? A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Silencio, silencio No hago ruido Aquí, aquí, la del pelo rosa La del pelo rosa ¿La del rosa? Sí, sí, dale, dale, dale ¡No se muere! ¡Cone mucho! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí, otro, aquí, dentro ¡El hemao! ¡A por el hemao! ¡A por el hemao! ¡A por el hemao! ¡Dale, dale, dale! Y hay un noop aquí también Cuidado, cuidado, cuidado A ver, vuelvo, vuelvo a la cama Estoy en la cama Me he separado Me he separado Estoy en la cama Ah, vale, vale, estoy aquí Está Panky aquí Vamos a matarle Mira, mira Esa es nuestra cama Vamos a reclamar nuestra cama ¡Eh, eh, eh! ¡Que me pegan! ¡A por la chica gamer! ¡A la chica gamer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huye, huye! ¡Sobrevive, sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Eh, que te está matando un tomate! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Que te quiere matar! ¡¿Qué hace? ¡Hay una sala secreta! ¡Hay una sala secreta! ¡Están ahí metidos! ¿Pero qué es esto? Estaban en lo oscurito en los baños Estaban en lo oscurito Vale, vale, que viene lo difícil, ¿eh? ¡Uy, el puente de cristal! Yo digo de esperar Simplemente esperar ¡Hala, que se han atrevido ya! Claro, porque ya van curados de espanto Estos, estos no le temen a la muerte ¡Hala! Vale, acuérdate Es derecha-izquierda Si va a haber gente pasando todo el rato Oye, ¿y vale apuntarlo en un cuaderno? Claro Porque son 10, ¿eh? De memoria no te acuerdas ¡Hala, por la punto! ¿Algún ofrecido que se atreva? ¡Oh! Ese Si es que es más peligroso Saltar ahora que jugársela Es que también te digo Que el salto ese que hay De... De un lado hacia otro Es muy difícil, sí Nada, yo... Yo voy a esperar a que esto se despeje Hay tiempo, hay tiempo Venga, sí Vamos a esperar ¡Ostras, que se cae todo el mundo en ese salto! Sí Es el salto de la muerte Es muy difícil Se la tienen que jugar los que están ahí alante Además no pueden Vale, es que me veo en el que voy a caer solo O sea, voy a estar esperando aquí dos horas para caerme solo Sí, yo también ¡Eh! ¡Que se la ha jugado uno! ¡Es izquierda! Vale, derecha, izquierda, izquierda ¡Hola! Derecha, izquierda, izquierda, abajo ¡Hola, hola, hola! Derecha, izquierda, 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 izquierda Vale, tres izquierdas Cuando queden 10 segundos vamos, tranquilamente ¿En serio? ¿Con 10 segundos? Ya verás, ya verás ¡Eso es otra izquierda! Derecha, izquierda, izquierda, izquierda Tranquilo, tranquilo, ya se matan ellos Mike, quedan 19 segundos Me estoy poniendo muy nervioso ya Tranquilo, tranquilo, no, que ya no nos vamos a caer Tranquilo ¡Ah, ahora! ¡Era derecha! ¡Dale, dale, dale, dale! Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, no veo la mía Yo tampoco Izquierda, lo veo ¡15 segundos! No, es que no se ve igualmente ¡No! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Gana por mí, Trollino! ¡Gana por mí! ¡Gana deportiva! ¡Gana deportiva! ¡Soy el mejor del juego del calamar! ¡Que quedamos siete solo, Mike! Bueno, ahí queda la prueba de la pesca, ¿no? Eh, ostras, ¿cómo se hace eso? ¿Qué hace aquí, Víctor? ¿Cómo se hace esto? ¡Enséñame! Que te venimos a ayudar, loco, Trollino ¡Ayúdame! ¡No sé cómo se hace! ¡Vaya, qué hace por detrás! ¡Triate atrás! ¿Por detrás? No les tires la caña aquí No, pero ya está tú aquí ¿No les tiro la caña tan peo? Claro, es para empatar Tienes que jugar a empatar ¿A empatar? O te acercas y te la juegas a pescar a uno No, 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 mejor no Hay un par ahí que son muy buenos en PvP Si lo pescas y te lo llevas Eso que sé No te lo eliminas del próximo minijuego No, 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 no ¡Eh! Cuando estén recogiendo, acércate Vale Cuando estén recogiendo Ya verás ¡Ey! Cuidado Tira al bicho man, tira al bicho man Al bicho man Es que el Danumc me tiene manía Me está tirando un torgato la caña a mí Claro, porque es lo que hay ¡Hala! Pues nada Todo el mundo va cobardado Oye, ¿y ahora qué viene? PvP, final, estás en la recta final En el juego final Que no, no, no Si viene el par impar Ah, par impar Ah, las cañicas Vale, par es verde, ¿verdad? Sí Tú quédate en el par Hazme caso, hazme caso Quédate en el par Me quedo en el par Me quedo en el par No te muevas, no te muevas ahí Tú quédate ahí ¡No! No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, tú quédate Pero ¿por qué lo sabían? No les hagas caso, tú todo nada ¡Tío! No, no ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Si cambias ahora, te la juegas, ¿eh? Si cambias ahora, te la juegas Tiene que tocar ya par Tiene que tocar par ¡Toma! ¿Cuántas cañicas te quedan? Ocho Ah, bueno, vas sobraísimo ¿Pero por qué todo el mundo está en el otro lado? No entiendo ¿Por qué? Es una apuesta contra el destino Tú aguanta, tú aguanta Puedes ganar en este juego Si a los demás se le da mal Pero, 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 pero ¡No! ¿Cuántas cañicas? ¿Cuántas cañicas? Tío, me voy Me voy No, no No, no, no No hagas eso Ahora no Ya, ya, ya Ya me encontró Tío, pero ¡Me la estás liando! Solo sale impar Yo te dije que era impar Me cambia Pero si cambias y mueres No me es mi culpa ¡No! ¡Como me juego! Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Da la like y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Da la like y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Da la like y fa